muy buenas warfesteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal volvemos con un nuevo análisis competitivo de esta WRLA si son dos y nos encontramos ahora mismo en la región de APAC o lo que es la conferencia APAC para daros un poquito de contexto como siempre nos encontramos en la fase de grupos y esta WRLA si son dos está dividida primeramente en dos conferencias conferencia china integrada únicamente por los equipos chinos y la conferencia APAC se pelean entre los de su propio grupo y luego también hacen enfrentamientos cruzados obviamente el objetivo es pasar a la siguiente fase esta es la primera de esta pues digamos temporada o parte de esta WRLA la parte inicial bien vamos a meternos de lleno con este auténtico partidazo como digo nos encontramos en la conferencia APAC y va a tener lugar entre el equipo de Team Flash uno de los míticos míticos de la región de del sudeste asiático pues mítico en todas las competiciones de prácticamente cualquier MOBA mobile y nos encontramos con el equipo de G2 de G2 Blacklist que ya sabéis que G2 pues ha hecho una apuesta allí para participar en esta competición asiática para ver los drafts voy a quitar por aquí mi webcam al completo tenemos a Team Flash con Jayce con Zeri tenemos Jaxx Alistar y Atrox por su parte el equipo de G2 va a formar con Orn, Varus, Fiora, Fidel y Zoe de este draft podemos sacar algunas conclusiones con la partida que la partida tiene mucha tela y es que si nos damos cuenta lo primero ante Orn y teniendo disponible la opción de Brown vemos como optan por Alistar un pick que además también va a ayudar contra esto contra Fidel Sticks en el momento que entra lo puede cabecear lo puede bambolear lo puede quitar de encima es una herramienta curiosa no lo lógico es pensar automáticamente de hecho por ejemplo en Europa lo estamos viendo también estoy casteando games en Europa y podéis ver no como automáticamente aparece Orn y Brown como la respuesta pues más directa inmediata y más fácil de utilizar su llamada del dios de la forja bueno pues en este caso sirve para un doble propósito y cuelan a Alistar lo cual me parece interesante y también otra de las cosas que llama mucho la atención es que Atrox y Zoe lleguen a etapas tan tardías del draft al igual que el propio Fidel Sticks fijaros que están en la segunda fase de picks han pasado todos los Bands y han llegado a esta zona cuando estamos viendo que en Asia están siendo bastante priorizados sobre todo especialmente en la fase de Bands bien y además como respuesta a Jax en vez de aparecer Camille ya sabemos que aquí además está baneada vemos como aparece Fi, Oram y no Renekton viendo un poquito los matchups ¿no? que podemos tener por ahí vamos a meternos de lleno en el game aquí tenemos ¿no? cada uno en sus gaming house correspondientes etcétera y vamos a meternos de lleno yo para dejaros siempre todo claro yo no veo los games realmente antes de analizarlos ni mucho menos ni de comentarlos con vosotros lo único que yo hago es ver el draft lo primero para ver si tiene algo interesante que decir oye venga pues de una a por esta partida y lo que hago es ver también el final de la partida pues para saber si ha sido muy larga o corta o si ha habido muchas kills mucha acción al final también cuando hay mucha acción también podemos hablar mucho de las situaciones que se pueden dar en partida es realmente más en lo que me fijo y por supuesto en los enfrentamientos de más alto nivel ya es que ni me fijo en nada directamente los traigo ¿vale? bien aquí tenemos los primeros intercambios van a jugar Jace contra Zoe un Jace que es muy abusón en línea pero claro si te quedas con esta vida no vas a abusar de nadie absolutamente los tradeos realmente Zoe no tiene ningún tipo de sentido bien van a forzar aquí el flash voy a parar tenéis como siempre todas las runas siendo sinceros no veo nada extraño así de primera a primer vistazo podemos comprobar aquí el propio Jace como juega con primer golpe obviamente va a ir totalmente abusivo va con la rama de precisión junto con tenacidad es que claro al final si no te pones con perseverancia para buscar tenacidad no te pones eso si tienes cuenta hasta el propio alistar hay que ponérselo no contra tanto cc bien y por aquí pues nada nada raro de acuerdo todo bastante bastante normal como podéis comprobar hay más runas de valor en fin bien paramos de nuevo vemos estrategias lo primero podemos comprobar cambio de líneas ya os lo expliqué de hecho en el anterior game tenemos arriba alistar y ceri esto significa que lo van a enfrentar contra fiora una fiora que está destinada pues a intentar ganar el early game a intentar sacar presión en la línea a poder generar con estos rotaciones que puedan ocurrir como diveos a un hipotético jacks etcétera pues bien lo que haces es poner la dragon lane en la balon lane y de esta forma haces un 2 vs 1 por lo cual la rotación que hemos visto de este horn no es ando en cuanto para el medio sino porque obviamente va a querer machear en la parte de arriba o los normales que vaya hacia arriba y por su parte dejas al jazz solito ahí debajo así que bueno esto se convertirá en un 1 vs 1 en algún momento le darán la vuelta y entiendo que el varus también viajará arriba o bueno veremos cómo lo dejan como veis aquí lo tenemos el 1 vs 1 esto es un en parte complicado porque si de alguna manera que este varus se muere ya sea por gan que o por error o porque el jacks lo juega bien etcétera etcétera obviamente es un problema muy severo teniendo en cuenta que uno de los varolanes que debería de estar por detrás en oro etcétera etcétera pues está en una situación óptima bien rotación por parte de or en la parte de arriba macheamos el 2 vs 2 es cierto que sigue teniendo la serie de rango pero al menos es un 2 vs 2 en el que ya te puedes defender no dejas que el enemigo toque torre que esta es otra de las estrategias por las que también suma un valor añadido a estos cambios de línea los support se ponen demoler y de esta manera cuando con esta presión que estás generando por la ventaja numérica tocas torre consigues sacar aparte de daño en torre oro extra que al final es lo que interesa por el tema placas bien aquí tenemos los intercambios esto es lo que tú quieres hacer con jace la verdad que aquí obviamente juegan muy al límite ambos jugadores lo están jugando totalmente al límite y vemos como al final ha salido vencedor jace esto es lo que tiene que hacer jace esto es lo que tú buscas con este campeón es cierto que ejecutar jace en competitivo es extremadamente difícil y no hablo de difícil mecánicamente no me hablo no hablo de ese tipo de dificultad obviamente los jugadores están capacitados de sobrísima para jugar a un altísimo nivel casi cualquier campeón vaya no es el caso bueno aquí de hecho tenemos una de las cosas que no sé por qué están abiertas o sea feed sticks es algo de lo más absurdo que puede existir ahora mismo espermaban el competitivo en europa obviamente también se está baneando mucho y cuando no pues se piquea y aquí lo tenéis es muy fácil jugar con él ciertamente estamos hablando de que además en competitivo organizado como es el caso se juega con la visión limpiendo visión se pelea mucho por objetivos cerrados esto es lo que os digo que el escalado que tienen uno y otro campeón no tiene sentido porque obviamente los bruises escalan un poquito escalan de forma totalmente diferente a los adc aunque estos son dos casos especiales sobre todo porque un varus es muy bueno en early mid game pero bueno aún con todo es curioso esto bien aquí tenemos ahora nuevamente como va a aparecer en esta zona para apoyar la presión sacar de esta manera y además aún encima teniendo la ultimate cadenas de corrupción intentan buscar la jugada fácil realmente muy bien ejecutado aquí por parte de g2 pero es que fijaros como este jacks todo lo que aguanta con tiene definitiva activa no tiene tampoco ningún tipo de sentido bueno con todo va a llegar a tros otro de los coquitos que según río te estaba pasando la canutas bueno pues a disfrutar de lo de lo que habéis hecho porque seguramente lo tengáis que en el fear porque este bicho ya estaba tremendamente fuerte ya se juega en el competitivo y ahora encima le dais un bufo porque sí a su principal habilidad porque la pasa a canutas hay 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 que jugar al juego bueno tenemos aquí de hecho movimientos que vamos a explicar rápidamente si nos damos cuenta dividido en la parte de arriba fácil y sencillo bueno ni siquiera de veo de posicionados fide stick que sólo castiga a la perfección y sobre todo si de stick tiene un salto con la definitiva tremendamente elevado luego he intentado buscar acompañar fide sticks la presión de varus terminar de estampar la torre y de esta manera con nivel 5 buscar el nivel cadenas de corrupción y demás pero fijaros todo lo que aguanta ese jacks de acuerdo bien aquí ya no sé muy bien qué hace team flash sinceramente porque intentan salir a este diveo quizá por el hecho de haber haber hecho retroceder no en este caso a varus el propio fidel buscar aquí este este invade porque no tienes necesidad de volverte loco fijaros como ya ven esta diferencia del marcador de oro hay de unos 2k 1.8 1.7 y ciertamente esta ventaja de oro es algo muy interesante ya que contaba está veando pueden ver los jugadores esto me parece algo supremamente importante en el competitivo porque de esta manera tú puedes pensar en una jugada uy cuidado no vamos a hacer esta este este riesgo de jugada porque vamos por detrás o cuidado vamos por delante pero podemos troguearla o no vamos lo suficientemente por delante como para ejecutarla vale así que cuidado con esto esto del oro es tremendamente importante como veis ya tenemos los cambios de líneas macheados barro lane con barro lane en la parte superior del mapa aquí van a hacer un cambio por lo que veo de hecho fijaros como va jace a la parte superior serialista ya se encuentran en la parte inferior y tenemos a jacks en la parte de abajo esto al final este estén estos mats no que eligen o estos emparejamientos que eligen también va determinado por uno sobre todo para lo que quieres jugar o para la línea en la que tú crees que puedes tener pues más presión o ejecutarlo o sobre todo especialmente para lo que quieres jugar quiero jugar para el dragón quiero jugar para heraldo vale pues vamos a jugar con nuestro campeón más fuerte o con nuestros clipos aquí y allá etcétera al final depende de muchas cuestiones esto no bien tenemos aquí ya como van a tomar el objetivo dragón para los chicos de g2 y team flash que se van a heraldo como veis en el competitivo los objetivos se reparten el por la general de hecho aún puedo decir que no he visto ninguna teamfight para para esto realmente es decir no es en el primer objetivo y bueno lo que te acaba de ocurrir aquí sencillamente se llama bueno no lo puedo decir porque es para mayores de 18 años lo que pasa que si sois consumidores de páginas que yo no recomiendo que veáis de contenido para adultos pues bueno podéis buscar por ahí este tipo ponéis jugada de g2 en mid lane y os va a aparecer cosas muy muy graciosas bien lo dicho como veis las herramientas que tiene de cc son tremendamente fuertes y por supuesto el draft de g2 ya habéis visto cómo funciona creo que hace falta explicarlo mucho horn cadenas de corrupción fidel sticks entra horn sigue fidel sticks o cadenas de corrupción definitiva de orn definitiva de varus da igual que tiene muchas formas de interactuar tienes además un elemento muy potente ensayo de cómo puede ser fior así que verdad que luego tifa este es el evento más cojo pero como podemos aquí comprobar esto tampoco tiene mucha mucha historia aquí está esta burbuja que impacta sobre alistar aquí de hecho bueno esto es una repetición que nos ponen aquí un poquillo de aquella manera fijaros levantamiento cadenas de corrupción tortazo decirme esto que counterplay tiene ninguno vale han puesto el heraldo obviamente el equipo de team flash lo quería acompañar pero como veis intentar acompañar sin respetar el espacio de este tipo de habilidades sobre todo el espacio de una última como puede ser la de varus es tremendamente mortal bien fuera de esto sigue sorprende sorprende no el hecho de que estás colocando a esta esta zoe la mantienes en el nivel en el carril central bueno es que en fin otro de los campeones también preciosos que se encuentra en un estado también brutal como veis se mantiene el estado en el en este punto en el carril central limpia y la verdad que de la presión que tiene es brutal y aún encima la amenaza constante de las burbujas y por su parte mantienes ahora el match up de fiora contra jacks esto totalmente es skin match up depende de diferentes factores sobre todo el tema de parry contraataque depende mucho de eso y como veis aquí la definitiva que utilizado pues fide stick no ha sido la mejor pero aún con todo y fijaros como casi sin nada le va a costar o debería de costar en la vida al jacks fide stick es un campeón que encaja demasiado bien en wild rift sobre todo por las mecánicas que tiene es decir daño tremendo en daño y capacidad de teamfight una cantidad de cece insana más aparte el silencio bueno aquí vamos a ver si con si es que fijaros esto no los terrores etcétera que son demasiadas cosas aquí con todo bueno pues sí que es verdad que james va a conseguir rascar algo team flash pero de aquella manera o sea es demasiado absurdo y esto si no lo respetan obviamente los chicos de team flash van a morir una y otra vez sobre todo por este por estas cadenas de cc la verdad que hay muchísima acción por todo ya decía que esta partidaza es muy divertida de ver y ya os digo al final siempre las las partidas entre en las regiones de apag son así son muy muy alegres de ver muy muy fiesteras y vuelven un montón con un montón de acción por todos lados porque al final también es verdad que brilla mucho en esto no son juegos diferentes a los chinos muy trepidantes mucha acción sacan muchas ventajas a través de pues esto de escaramuzas de pereas de forzar son muy agresivos y obviamente esto también los equipos chinos lo castigan con mucho un superior macro superior fijaros fide stick no pasa absolutamente nada no tienen visión hola estoy aquí esto es un error tremendo de team flash porque estás forzando en esta línea fijaros donde está ceder y fijaros donde está jace porque estás forzando sin torre ahora recién va a llegar el atos pero fíjate te estampan te cecean te meten terror no te dejan moverte y es absurdo yo esto estos games vale aparte que se vende en europa obviamente el nivel de europa es mucho más inferior que todo esto todo lo que se ve aquí todo lo que podéis ver en las ranques y esto precisamente va para daros un consejo en el tema de las ranques o lo he dicho mucho a veces a lo largo de mis streaming si lo he dicho muchas veces a lo largo de los vídeos a día de hoy si me preguntáis cómo llamarías al meta yo os respondería el meta del cc porque porque las herramientas que hay para contrarrestar el cc ahora mismo son totalmente insuficientes son esas dos runas y aparte como siempre os he dicho pues algunas activas no que eran algunos objetos pero totalmente circunstanciales entonces es insuficiente y si os dais cuenta esto es el tipo de composiciones fáciles entre comillas de ejecutar y que dan un resultado muy muy positivo y muy fácil de que lo den vale estas cadenas de cc son terriblemente insanas y si jugáis ranques con amigos premades etcétera os recomiendo que desde luego postéis por ello bien tenemos por aquí el objetivo del dragón la verdad es que el tiempo de g2 es horrible vale tremendamente horrible tanto es así que ni siquiera va a llegar ni va a estar en la zona y vamos a ver lo que ocurra con la teamfight aquí acabáis de ver uno de los objetivos que tenía con este alista que precisamente os comentaba habéis visto no como ha pateado a ese orn pero claro si tú pateas a orn lo que ocurre es esto que no pateas así de sticks y te termina de rebañar el tiempo desde luego de g2 será muy malo para el dragón esto ha permitido que team flash se termine llevando solamente por tempo solamente por mejor colocación alrededor del objetivo pero si nos damos cuenta pues que dos ha llegado con todo ha llegado con el carrito de los helados y lo ha hecho sonar y atropellar esto es una de las cosas muy difíciles sobre todo con jacks acertar con el contraataque los puntos de que tiene no hay con él con el parry pero obviamente el cooldown de jacks luego de contraataque es más bajo por supuesto que el del parry bien como veis aquí el objetivo esto es a lo que yo os comentaba alistar tiene una doble función con brown con el quebrantable hubiera parado la definitiva de hubiera parado la definitiva de orn pero qué es lo que ocurre que alistar tiene que estar muy pendiente llamada el dios de la forja vemos como aquí con el uno que ha tirado alistar con ese pulverizar lo ha parado con la llamarada orn pero claro no puedes parar el cabezazo y aquí fijaros como ha cabeceado la pared que es lo que pasa pues aquí viene este feed sticks que igualmente tiene corona con lo cual es muy complicado y entre la definitiva junto con en este caso pues cadenas de corrupción el proto la definitiva de feed sticks daño en área pues todos explosivos todos explotados es más de hecho incluso si este varus se builde hace vale vamos a realizar un poquito más el rizo se builde hace ap bueno es que mirad esto este muñeco de verdad no sé si harán algo con feed sticks sinceramente no lo tengo muy claro porque por lo que puedo se puede ver no se fijan obviamente los datos de la ladder no sé qué tanto en cuanto tienen en consideración el tema del competitivo y en el competitivo hay cosas que son muy obvias es decir cosas como esta como feed stick que estás baneando permanentemente blood feed sticks el karim también es una constante también es que están extremadamente fuertes pero vemos como a lo mejor río no 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 mire tanto el competitivo y se fija quizá en otras estadísticas no entonces bueno aquí va muy bien jugado aquí por parte de fiora muy muy bien jugado de todas formas muy solitaria así que bueno pues afian sacas un uno por uno está bien pero obviamente tampoco debes pusear tú solo aquí está tan adentro con es de esta manera entonces no es hasta qué punto tienen que esto pueda utilizarlo río para intentar alguno de sus campeones ajustarlos es verdad que feed sticks pues ha recibido ya un poquito de nerfeo de ajuste pero quiero que veáis no estamos hablando de un juego competitivo organizado de jugadores de mucho nivel porque aunque veáis que china gane estos equipos de manera más o menos cómoda esto no significa que estos jugadores sean cojos ni mucho menos son muy buenos lo que pasa es que de china son mucho mejores pero claro este campeón es absurdo sobre todo por cómo se ha adaptado a todo lo que es la estructura de wild rifle las sombras muchos recovecos muy difícil de mantener sobre todo un sistema de visión constante y permanente esto no es como lo el pc entonces es diferente y aquí feed sticks ha encajado de una manera perfecta bien después de todo este festival que tenemos fijaros una diferencia de casi seis casas de oro el principal el principal beneficio de todo esto ha sido el propio g2 y es el propio g2 con una composición sencillamente fácil de ejecutar y si me preguntáis a mí yo hubiera trasteado exactamente lo mismo lo único que la fiora la hubiera quitado la hubiera quitado hubiera jugado otro tipo de cosas a mí yo no soy nada nada fan de fiora en el competitivo es verdad que te puede aportar mucho pero no hubiera apostado por vamos en absoluto por una fiora baron lane al final te condiciona mucho si sale bien obviamente es muy positivo pero tiene que hacer muchas condiciones para que salga bien tienes que darle un poquito de cariño tienes que cuidarla tienes que darle un poquito de de cobertura que no se quede por detrás porque si tú tienes una campeona que es extremadamente buena en metiendo presión en línea lateral pero se queda por detrás y ya no puede hacerlo luego ya no esperes que te valga para nada más en el campo del campeón en el resto de partida es bueno un equipo contra que tú te enfrentes que sea bueno organizado tenga claro que eso es una win condition por sí misma que te puede luego dar lugar a muchas rotaciones pues obviamente intentará buscarte cosas como esta hay cambios de línea etcétera hay este 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 james que le ha pegado el tortazo hay que están viendo mis ojos hay estos saltos estas cosas cosas más raras solamente para que lo veáis aquí obviamente james quería hacer el slow 1 sobre el objetivo en parte sobre el en este caso sobre el feedback pero el automático salta sobre el barón násor y aquí vemos a fides y como hace un saltito hay un saltito cojo obviamente muy muy se estaba alejando y se ha quedado corto no pero bueno en fin vemos cómo se está rascando mucho en este tipo de escaramuzas a ver si fuéramos realistas no un poco acerca de cómo hay que jugarlo o de cómo hay que ejecutarlo no en este caso los draft por parte de ambas las líneas es obvio que el draft de 4 que tiene cuando hago referencia de 4 yo saco de la ecuación a la vara online que fiora yo hablo de mid jungla y dragon ley es extremadamente potente mucha cadena de cc pueden ejecutar lo que quieran la propia zoea es una amenaza tremenda en cuanto a pokeo te puedes desgastar solamente con un bombazo que te puede desgastar de una manera sin sentido etcétera luego además tienes una fiora que si es capaz de si se da la partida de ir por delante de meter presión su lateral pues ella puede generar presión y moverse de tal manera que obligas al jazz a recibir las de forma defensiva como veis ahora esto es lo que genera una fiora que puede moverse un jazz que tiene que recoger la wave lo que pasa es que ahora está puseando la siguiente wave también y de esta manera pues puede generar una jugada en la que hipotéticamente pudiese una ventaja numérica por la rotación de fiora aunque fiora no sea la mejor de las teamfights y por su parte lo que es el grupo de el draft no de teamflash también tiene sus herramientas pero sí que son diferentes son mucho más reactivas vale vemos como el tema de jacks fiora es una variable que bueno pues depende de totalmente de muchas de muchas cosas tienes un jazz que también nace de ir por delante siendo sinceros yo tampoco hubiera drafteado un jace hay que tener mucha confianza con él sobre todo no esto confianza en cuanto al jugador es obviamente ya lo das por sentado mira aquí muy bien jugado por parte de jacks a ver si nos ponen el 1 vs 1 completo que me parece muy interesante este matchup es muy muy interesante de ver y puede caer de un lado de otro y es complicado es complicado de es difícil de analizar uno de los posiblemente más difíciles de analizar bien y como decía no es muy difícil tiene que tener muy claro cuál es la cuál es la win condition fijaros además el tema de los de los de los combac a través del dinero de las torres me parece súper interesante también fijaros la diferencia de oro como se reduce solamente por conseguir objetivos bien aquí de hecho bueno este este horn debería haber utilizado la llamada aquí sobre este sobre este atrox y si tenía ulti varus intentar cagarle a palos lo que iba a decir es que ya es complicado de jugar tienes la línea también de ya ya solamente te queda lo que es la dragon lane que es una lista seri tienes de jungla de más un atrox es decir sí que tienes una teamfight potente en general tienes un escalado de un hipercarte muy fuerte pero no se pueden comparar las herramientas vas a ser mucho más reactivo a lo que te propongan james solo no va a ser capaz de poquear o al menos no debería ser tan potente a la hora de poquear como podría ser una zoe seamos realistas un daño de zoe por ejemplo en un hipotético late game mid late game no va a ser igual que un james que precisamente pues digamos que cae un poco hacia abajo en este aspecto conforme avanza la partida es muy bueno para abusar en early game es muy bueno para salir adelante en esta situación y de esa manera entonces jugar a través de él hay que entender que muchas veces estos planes de partida se basan en unas condiciones muy específicas como pueden ser unos early games con ventaja y a partir de ahí transformar esa ventaja y llevarla al resto de la partida es obviamente es en competitivo con rotaciones generar presión moverse y ya son cosas diferentes pero bueno para que entendáis un poquito el contexto que hay detrás que es un poquito más complejo de lo que puede parecer de todas formas claro el james pues no te termina de funcionar sí es verdad es un solo kill ahí y tal pero bueno es complicado aquí eso tenemos no como va a empezar a Fiora con la definitiva fijaros este matchup es que es una preciosidad de ver es uno de los mejores matchups para ver fijaos el cortoataque obviamente Fiora lo esquiva el cortoataque que tiene este Jax no lo puede bailotear al igual que lo puede bailotear también el cortoataque el parry de Fiora ya os digo es muy bonito de ver no nos han puesto la rapidez del 1 vs 1 si tenéis oportunidad o podéis buscar matchups de Fiora incluso no sé miradlo para ir por el LOL incluso echarle un vistacito echarle un vistacito es un matchup muy bonito de ver obviamente os recomendaría que veis es Wild Rift que al final de el LOL PC a Wild Rift pues hay unas diferencias bastante grandes no solo en esto sino en general con muchas cosas machas picos de poder son diferentes no tenemos ni los mismos objetos ni nada o sea que es diferente pero de verdad es muy muy bonito de ver bien tenemos aparición de dragon ancianos si os dais cuenta todo lo que pasa en la partida ahora mismo más allá de errores puntuales que puedan ser kills overextenso cosas así fijaros que no ocurre nada en general esto es muy común en las partidas de competitivo al final lo que termina ocurriendo es que se termina jugando para los objetivos neutrales y salvo que hay unas diferencias muy grandes de oro en las que un equipo es claramente dominador tienes muchas torres tiradas y puedes meter presión y invades vamos que ahogas al enemigo de una manera muy obvia si os dais cuenta ya se mantiene un juego nada más que esperando a objetivos neutrales así que bueno en esto es algo muy obvio y la verdad que bueno tiene su encanto en parte y otra no que es esta que te esperas varios minutos en los que no hay nada bien volviendo un momento en lo que nos encontramos tanto jacks ha terminado muriendo en el carril superior entre zoe y fiora no sé qué ha hecho el jacks sinceramente obviamente el equipo de team flash lo que hace teniendo en cuenta que saben de sobra que hay dos miembros de g2 en la parte de arriba va a hacer un 4 versus 3 o intentar no buscar aquí la superioridad que es lo que ocurre esto siempre es una gran pregunta si os dais cuenta este este equipo pues no tiene la capacidad de hacer iniciaciones en cuanto a nada y aquí obviamente qué creíais que iba a pasar vale es verdad que te has llevado el dragón anciano vale aquí van a intentar pelear pero fijaos cuando te queda solamente la lista de y ser y ser y va a intentar salvar junto con el james intentar salvar lo que es el lo que es el dragón anciano pero qué creéis que iba a pasar sin verlo vale ahora que ya lo habéis visto que creéis que iba a pasar en un sitio donde no hay visión tienes un horn tienes un fidel sticks y tienes un baros que creéis que va a pasar contra una composición en la que no tienes nada de engage más allá de una lista que engaje a ciegas o un atrox que se tire con definitiva como a lo loco claro ya para cuando quiere llegar este alistar es tarde estar ya viene llama del dios de la forja ya viene aquí la última de fide sticks además viene un tp de base también que ha comprado y claro ya te cagan a palos la suerte que ha tenido team flash es que te has llevado el dragón sino la partida se acaba instantáneo qué es lo que yo hubiera intentado ejecutar diferente aquí sólo te queda una situación bueno hay dos opciones posibles dejar el dragón y olvidarte porque ya perdiste en el jacks perdiste perdiste esa baza arriba y si tú te retiras de la zona lo que va a ocurrir normalmente es que entonces coja la zona el equipo de g2 se acerque y de esta manera ya sea un 5 versus 4 en tu en tu contra y ya ahí puede que pase que le intenten rushear tiene mejores herramientas como etcétera o bien baitear con un poco iniciación y que sea la lista el que vaya de una a ese seto no puedes dejarle espacio a fide sticks a fide sticks se le juega es muy difícil jugar contra fide sticks bien jugado pero lo que hay que hacer es no dejarle zona lo que obviamente no puede ocurrir es que esté el señor viendo cómo está en un seto escondido con la ulti preparada a placer nada más que para darle con un botón puede estar perfectamente con la mano apoyada en la cabeza y saltar con todo hacia un pit lleno de jugadores haciéndose un dragón anciano eso no puede ocurrir es claro es salir con el alistar y hacer valer tu superior numérica de 4 versus 3 es la única opción que te quedaba y aún con todo iba a ser una pelea bastante dificultosa pero si tú le das tiempo a que ese fide stick coja y demás o por lo menos que lo veas no es bastante bastante cagadón en lo que ha hecho team flash ahí mal leído también entiendo que muchos de los equipos quizá no están tan tan acostumbrados a jugar contra fide sticks entiendo que estará muy baneado pero vamos se lo han regalado y más como tienen tanta capacidad de engage como es en este caso bueno pues reparto de objetivos dragón anciano que se ha quedado en este caso team flash por un milagro milagroso y aún encima luego tenemos pues aprovechado muy bien g2 para llevarse varón nasor la ventaja de oro si os dais cuenta es bastante pequeñita o sea no son 3k y en este momento de partida minuto 20 ciertamente no tiene mucha historia este skill matchup como veis están partiendo la madre sin parar si me preguntáis para mí va a depender obviamente depende de los errores de los jugadores jugar con el contraataque jugar con el parry acertar y demás pero obviamente es complicado mirar fide stick donde está aquí ala toma salto no tenía visión lo han visto de alguna manera porque me parece bastante curioso aquí de hecho fijaros como ha jugado fiora muy agresivo y no va a terminar con la vida ya si va a terminar sobreviviendo y fiora va a terminar cayendo pero aún así con todo muy bien pero fijas el cc levantamiento de or vemos como tiene cadenas de corrupción obliga no este este fajín por parte de otros es que de verdad lo del cc es tremendo de absurdo quiero ver por qué fide stick salta veo que utiliza está utilizando la lente roja puede con la lente roja ha visto con la lente roja con el último tic de la lente roja al enemigo no lo sé es que no se ve si se lo ha visto si lo ha visto vale ahí se veía el último el último tic de la lente roja y hacia yo digo es que ha hecho una última y totalmente a ciegas pero bueno también es cierto que es previsible se está pulsando el enemigo ahí es previsible pero bueno aún con todo el último tic de la lente roja ha podido revelarlos bien como veis mirad esto es una es que no tienes levantamiento además de hecho fijaros como varus a lo largo de la partida ha esperado en determinadas ocasiones no en un par de veces por lo menos en el medio recuerdo otra igual en la que espera levantamiento de orn y una vez que levanta produce el levantamiento asegura cadenas de corrupción ha intentado también un ulti flash en fin intenta algunas cositas pero realmente es más seguro de esta manera aquí como veis uno de los muñecos está pasando canutas en este caso atrox el culo donde la definitiva es tremendamente ridículo y por supuesto el daño que tiene es totalmente absurdo de hecho fijaros qué maravilla qué maravilla de muñeco mirad qué maravilla muñeco como se va curando como empieza la teamfight le baja la vida y cuando acaba la teamfight está prácticamente a full es una maravilla de campeón que la estaba pasando muy mal en la ladder y vemos como tienen que tienen que bufarlo ay dios mío estas cosas a mí me parecen muy raras bueno aquí de hecho obviamente pelea otra nueva definitiva por parte de atrox van tres en un periodo de cuánto minuto y medio bueno como veis las capacidades que tiene todos son tremendamente brutales si me preguntáis y me decís si este draft fuera algo diferente el de teamflash y tuviese más herramientas de iniciación lo que realmente como veis no tiene nada solamente el alistar y la lista realmente lo has cogido para una para que pues como respuesta la cogido como respuesta para ese horn o para ese feed stick esa dualidad ya lo hemos visto no pero claro el problema está que con alistar te puedes comer el terror tienes que entonces esperar a utilizar tu definitiva quitarte el cc y luego intentar patearlo fuera al feed stick para que no haga daño a tu composición por ejemplo una de las opciones pero claro mientras tanto ha hecho daño aquí tenéis la build de feed sticks de hecho un feed stick de último ítem se ha hecho coraza dual cosas no es obviamente este tipo de cosas tan específicas suelen ser de competitivo vale al final pensar que en el competitivo las teamfight son más largas las partidas sobre todo estas que son más largas esta parte está más traído por eso no es una partida que es larga y es una partida emocionante al fin al cabo no hay mucha diferencia y fijaos cómo se están partiendo la madre por todos lados aquí consiguen la kill de james un james que es un poco irrelevante pero claro no vale para nada aquí ya hacer y está en un punto de poder bastante bastante bueno pero esto fijaros esto es una cagada tremenda por parte de g2 que no sé qué ha hecho aquí a esos puseos no tiene sentido pero nuevamente otra vez además de hecho fijaros cómo viene por el flanco van a caer otra vez en lo mismo en serio si no hombre que si caen de hecho aquí acaban de dar un poquito de visión vemos como han puesto en este caso el war no lo están viendo pero claro fide stick se les ha colado por el flanco es una maravilla por parte de fide stick está esperando un poquito que baje la vida de del dragón más obviamente pero casi lo ven no lo han visto saben que está por alguna saben que están por alguna parte o sea saben de sobra que está por alguna parte porque no puede ser que no esté por la zona y efectivamente bueno aquí ya va a saltar con todo y ahora sí va a caer de manos de varus es que habéis visto no es muy difícil jugar contra esto es muy difícil aún con todo fijaros que está luchando contra dragón ojo con el contraataque lo van a matar en serio que bueno lo van a matar que bueno pues fijaros aún incluso no contra dragón ancianos lo han sacado adelante ya es una partidaza es una partida de madre de parte de partida pero es muy chula es muy difícil jugar contra fide sticks y sobre todo cuando vas a lo loco sin visión sobre todo porque vas buscando el mayor tiempo posible para la ju... dios bueno otra de las campeonas que también es una maravilla en fin siempre me sorprenderazo yo creo que es la única campeona que es capaz de interrumpir una narración cuando veo su daño yo creo o algo así es absurdo en fin como veis bueno pues putazos por todos lados sin ningún tipo de sentido vemos cómo se matan y se mueren todos cero estrategia esto obviamente contra un equipo esto de un equipo chino no va a ocurrir vale pero sí que es verdad que esto mola mucho verlo aquí tenéis las builds vale tenéis la build de todos los de todos los jugadores lo paro aquí porque veis que están prácticamente full will y así de esta manera podéis comprobarlo vemos como los fijaros no como los bruises están utilizando la mecano espada tenemos por aquí jacks hace lo propio aquí donde tengo esta fiora bueno la coraza dual que sí que llama un punto de atención con fide sticks y el resto de will que como veis es un es un varus ad pero que tiene el toque de la corona porque está tremendamente op y luego tenemos el diente de naso que también le funciona muy bien recordad que estamos en el parche 4.4 a en el competitivo incluido vale en el competitivo asiático está totalmente al día bien vemos que acaba de comprar el morelo entiendo que ha quitado el la coraza dual es el objeto quizá que me ha quitado bueno aquí tenemos a fiora ya haciendo split push este tipo de cosas ya son un poquito ya más salocadas obviamente la partida en lo que son tempos la partida ya se fue de madre hacia bastantes minutos vale es decir ya todos son liadas tras liada de matar de matar yo te saco una ventaja mato a uno ahora mato a otro etcétera como veis aquí intentando buscar un poquito de colocación mirar fide stick como en todo momento está buscando su zona para intentar saltar con esta composición que tiene realmente el equipo de team flash el buscar un objetivo neutral como puede ser el dragón anciano o como puede ser baron nasor es un riesgo gigantesco porque te va a caer todo te va a caer todas las definitivas que estamos hablando que son tan potentes precisamente lo que tú quieres es no caer en eso para que no te caigan todos los putazos y luego bueno aquí tenéis a fide stick que otra va a saltar en fin es curioso no hace tanto año bueno también es verdad que ha saltado sobre los tanques sobre el tanque y sobre otros pero obviamente le falta no le falta hay potencia para poder entrar pero aún con todo claro en un chocó en un punto estrecho fijaros todo lo que hace además luego las warmos cuando empiezan a hacer efectos sobre todo en este org que para eso se utiliza warmos en competitivo también nos puede valer en ranked aunque entra que es algo diferente porque fijaros aquí como son batallas largas etcétera mirar como ya está ahora otra vez full de vida y le ayuda no al hecho de poder estar otra vez en pie para la teamfight por eso lo supo se buildían de esta manera aquí en el competi bien con todos los que te viene echando del objetivo a los chicos de team flash es lo lógico con esta composición es lo que tiene para mí en cuanto a la diferencia de atrás me parece muy muy fuerte no sé pienso que han drafteado más teniendo en cuenta quizás cosas o detalles individuales más que pensar en lo que es la composición en general porque si tú ves la composición que tiene el equipo enemigo y ves tantas herramientas de cc necesitas cosas o contrastar bien tú proponiendo algo igual y combatir fuego con fuego dentro de la medida en la que tú puedas parar quizá alguno de los puntos fuertes de ellos y sobre todo o sobre todo al menos intentar buscar otro tipo diferente de estrategia que no sea reactivo ante una composición dejar en gates como es ésta porque entonces vas a tener muchos problemas y que tu única manera de sobrevivir sea una lista como veis es totalmente insuficiente un jace que fijaros no lo que hace entre entre coronas entre generaciones de vida y demás es totalmente diferente esto es lo que tú tienes para hacer esto un combo de alistar es verdad que te empieza a sacar clavado aquí con las con las cadenas de corrupción es verdad que ha trasechado encima de baros pobrecito mío no hay nada no puede hacer absolutamente nada que de hecho fijaros como juegan con el adc y el resto del equipo dicen adc sabes contar por no contes con nosotros le dan por saco a la dc y ahora pues el resto mira tenéis también aquí hayas intentando meter presión vemos a fide stick saltando a la cola definitiva y en principio esto que van a terminar la partida aquí forzando al máximo en el nexo es decir la partida es una fiesta del tamaño vamos de oklahoma pero quiero que veáis que esto que ha hecho alistar es lo que tenía que haber hecho automáticamente en la jugada de dragón anciano en la primera obviamente poniendo un guarantes o lo que sea pues para entrar con todo pero fijaros en esta barbaridad aquí obviamente buscan el punto en el que están ya colapsados aquí justo en el picocito de la montaña y como veis es donde entran ahí entonces con las cadenas de corrupción vemos cómo va a caer también el por aquí el tp vemos cómo llega de hecho va a llegar fide sticks donde estaba estaba en base bueno pues por eso quizá estaban buscando la pelea pero bueno en fin tampoco no está en base porque estaba de antes bien esto es lo que tienes que haber hecho pero claro fijaros aquí or james que busca también el flanco vemos cómo se van a quedar con varus tienes aquí pues alistando algo algo de tiempo que es lo que os decía no no dejando jugar a fide stick pero tienes también a zoe junto a fiora echando esto encima de tu jacks y esto es una locura total vale fijaros como hay pequeñas micro fights a lo largo de toda la team fight cada uno intentando hacer cumplir su función pero claramente la de team flash no es suficiente para todo lo que plantea lo de g2 y aún con todo en este engage ni tan mal ni tan mal que puede ser 100 veces mejor se hubieran hecho antes como sobre todo digo en la jugada del dragón anciano así que chicos y chicas si os ha gustado esta pedazo de fiesta estamos en sábado tenía que traeros algo de este estilo así que lo dicho después hay disfrutado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta mañana